¿Cómo están amigos y amigas de Show2B? Soy Nico Sucio de Adersiv y los invito a elevarse conmigo y mirar estos pequeños Mighty Max. En esta ocasión vamos a estar haciendo un episodio básicamente porque ustedes lo han pedido y vamos a hacer el primero, curiosamente, siendo que tengo hace mucho estas figuritas y son figuritas dignas de enorme entusiasmo, pero va a ser la primera vez que Mighty Max se aparece en la pantalla de Adersiv. Comenzaremos mirando estas pequeñas cabecitas que son parte de la línea Shrunken Heads o cabezas encogidas, haciendo alusión a las clásicas prácticas de diversas tribus, las cuales los medios hegemónicos de entretenimiento se han cansado de parodiar en innumerables ocasiones. Se tratan básicamente de una línea de play sets en los cuales se nos presenta una cabecita de algún tipo de monstruo que será el enemigo ocasional de nuestro héroe, la cual al abrirse nos devela un detalladísimo escenario lleno de trampas y detallecitos con los que nos podremos divertir. La presentación de las figuritas, que yo ya he abierto por supuesto, era muy llamativa. Venían de a dos cabecitas a la vez y te mostraban el escenario ya abierto. Vemos acá por ejemplo que viene con una rata y un vampiro y acá vemos por ejemplo que Mighty Max siempre venía con distintas variedades acorde al enemigo al que se enfrentaba. En esta ocasión por ejemplo podemos apreciar que posee una estaca de madera, porque todos sabemos que los vampiros hay que eliminarlos con una estaca de madera en el corazón. Y en esta ocasión un simple machete. En la parte de atrás del blister nos mostraban cuáles eran las otras cabecitas de la colección y una cosa muy curiosa es que te las mostraban dibujadas. Diciendo que al comparar la versión dibujada con el juguete real vemos que se asemejan bastante al dibujo, esto nos generaba mucha curiosidad por ver cómo serían en realidad los juguetes. Cosa que solamente puede ocurrir en vivo y en directo en alguna juguetería. Lo cual como consecuencia provocaba que le rompamos las pelotas a nuestros padres para que nos compren una nueva figurita de Mighty Max. En esta ocasión de los cuatro pares que conforman esta colección tan solo poseo dos y medio e incluso el que estamos viendo ahora en pantalla lo poseo con una figurita que sospecho que no es la original. Este es el único, cabe aclarar, que conservo desde niño. Los demás los he comprado más adelante en una famosa juguetería en la plata que cerró que hasta sus últimos días poseía artículos de los 90 todavía en blister a muy buenos precios. Lamentablemente dado que no soy rico y que tiro más a pobre no he podido aprovecharlo al máximo ese lugar. Pero bueno me he llevado estas figuritas que me ponen muy contento. Ahora pasaremos a observarlas una por una como es debido. Comenzaremos por esta calaverita que se llama Reptile. En este caso el enemigo no es la calavera sino la serpiente que está enredada en la calavera. Y acá por ejemplo notamos este tipo de detalles que tienen los Mighty Max y es que las piezas de adentro al cerrar el playset complementan la figura. En este caso una punta sangrienta hace las veces de ojo terrorífico. Cuando lo abrimos vemos a Mighty Max portando una antorcha absolutamente enredado en el cuerpo de esta serpiente la cual en la parte superior podemos observar que está custodiando alguna suerte de tesoro que tiene esos detalles pintados en dorado. Tiene toda la boca llena de sangre. Y si quitamos a Mighty Max observamos esas huellitas que hay ahí, ese huequito en el que entran las patas. Y aquí podemos tener esta épica escena de batalla en todo su esplendor donde podremos notar al valeroso Max enfrentarse a esta gigante serpiente. El queridísimo Reptile venía junto con este personaje tan singular llamado Brain Face, el cual posee un cerebro en lugar de rostro. Está conectado a una suerte de máquinas de ciencia ficción y al abrirlo lo vemos a Max a punto de ser electrocutado y notamos que estos dos paneles de energía, paneles eléctricos de algún tipo, son los que complementaban el rostro haciendo una especie de colmillos. Las escenas que proponían estos pequeños escenarios podían llegar a ser bastante violentas, puesto que un niño a punto de ser ejecutado haciendo que miles y miles de voltios recorran su cuerpo es algo bastante desesperante. Y es lo primero que nos encontramos cuando abrimos este muñequito. El enemigo me gusta muchísimo más que la serpiente anterior y vemos que es como una especie de científico. La verdad que está excelente y en una postura muy amenazante. Vemos que tiene un cinturón con todo tipo de herramientas y ese aparato eléctrico que tiene en los costados tiene unos detallecitos que están impresionantes. Acá en esta ocasión Mighty Max va a estar armado de simplemente un alicate con el cual cortará los cables de esta máquina que al parecer debe ser la única forma de atacar que tiene este personaje. Una vez dispuesto en el lugar que corresponde podemos notar nuevamente al valeroso Max haciendo frente a su enemigo ocasional. Y en esta ocasión observamos lo que aparenta ser una pequeña bandejita de DJ. El siguiente es Rat Trap y es el mismo nombre tiene que el famoso y queridísimo Transformer de los Big Wars y vemos que acá por ejemplo el detallecito es que el ojo se complementa con esta cosita plateada que sale del interior. Al abrirlo veremos que esa cosita no es ni más ni menos que el machete de Mighty Max. En esta ocasión el enemigo pareciera que está en un escenario medio como un cementerio. Podemos observar aquí por ejemplo en la tierra que hay detalles de huesos y restos de cuerpos que está impresionante. Y la rata debo decir que es de los diseños que menos me impresionan porque no está realmente no tiene detalles muy increíbles. El cuerpo está todo chato. Y en esta ocasión vemos que Mighty Max no está haciéndole frente a su enemigo sino que pareciera que lo está buscando. Y si juzgamos por esta lámpara que lleva en su mano, sospecho que este escenario ocurre en plena oscuridad. La compañía de Rat Trap es este del Vampire cuyo ojo sobresale de la misma manera que lo hacían con el esqueleto. Así que ya vemos que están repitiendo truquitos. Al abrirlo observamos que es ni más ni menos que Mighty Max preparado para eliminar al vampiro. Aquí vemos nuevamente los detalles de huesos por todos lados y restos humanos. Y el vampiro saliendo de una posición que está impresionante. Vemos que el agujero del ojo está en el medio del pecho. Así que eso también es algo digno de observación y de aplauso. Puesto que significa que al cerrar Mighty Max atraviesa el vampiro. En esta ocasión está difícil encontrar las huellitas de Mighty Max pero se encuentran ahí, justo en la trabita. Lo ponemos a Mighty Max. Y ahí tendremos una emocionante escena. Por último, uno de mis favoritos, tal vez sea por nostalgia, pero quiero creer que es por los colores y por el diseño, que me gusta realmente mucho. Por algo fue el primero que elegí en aquellos inolvidables años 90, que se llama Insectoid. Es un bicho que me hace acordar un poco al traje del Ranger verde, con esta especie de hombreras. Y este cosito verde fluorescente que le sale de su interior. Al abrirlo, veremos todo este mundo de colores tóxicos. Verdes, amarillentos, violetas y rojos. Con un enemigo que presenta un pecho plateado, inclusive. De una postura muy dinámica. Y estas especies como de cráteres y volcanes. Vemos que hay gusanos, dado que es un mundo de insectos. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que la figurita que poseo es esta. Un Mighty Max podría decirse genérico, puesto que no posee ningún tipo de arma muy singular. Y lo que yo recuerdo es que este Mighty Max, el que venía con esta cabecita, poseía como arma un insecticida. Lo cual le daría a la batalla matices humorísticos. Lamentablemente no poseo ese Mighty Max y me encantaría tenerlo para que esta escena termine de cerrar como debería cerrar. Y bueno, así concluye nuestro espectáculo en miniatura del día de hoy. Si les gustó, si tuvieron los Mighty Max, si los recuerdan y tienen anécdotas, datos curiosos e historias para contarnos al respecto, por supuesto que los invito a que lo hagan en la caja de comentarios, donde se está gestando esta pequeña gran comunidad cuyo entusiasmo crece exponencialmente. Aprovecho para agradecer y mandar saludos a todos y todas los nuevos seguidores del canal, que nos están saludando desde todas partes del mundo, al menos desde el mundo hispanohablante, que es a lo que estamos apuntando. Y los invito a que nos sigan en YouTube, por supuesto, si es que todavía no lo han hecho. En Instagram, donde compartimos fotos y material que a veces no tiene sentido hacerle un video y que compartan estos videitos con gente del palo. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chau.